Buenos días Manuel, adelante. Buenos días maestro, buenos días a todo el equipo de este Sol de la Mañana y buenos días también a toda la gente que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, pudiera parecer que lo que voy a decir puede ser algo contradictorio, pero yo pienso que hay momentos y hay momentos. He dicho en innumerables ocasiones, para mí puede ser que para otros sea otra cosa. Pero no creo que exista mayor privilegio en la vida de ningún ser humano que tener la oportunidad de formar a otros, de instruir a otras personas, sobre todo a aquellos que van a ser profesionales mañana. Para mí el ser maestro es la condición más alta que puede existir en cualquier sociedad. Y por eso, independientemente de las debilidades que tienen todos los países y en esas realidades deben montarse los maestros, creo que no debería haber una persona mejor, con mejor salario en ninguna sociedad que un maestro en todas las áreas. Eso es lo que creo. Ahora, estoy convencido de que esos recursos, esos beneficios tienen que adaptarse también a ciertas realidades. A una realidad primero de compromiso, a una realidad de formación, a una realidad de presupuesto, etc. Y digo esto porque nueva vez en el día de mañana inician las conversaciones entre el Ministerio de Educación y la ADP de cara nueva vez a arribar a un nuevo aumento de salario para los maestros. Aumento con el que yo estoy de acuerdo. Hoy, mañana y siempre estaré de acuerdo con que todos los maestros ganen muchísimo dinero, lo merecen. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos otros profesionales, cuántos ciudadanos que también han visto una reducción considerable de su poder adquisitivo, por inflación, por lo que fuera, también merecen un aumento? Y no tienen un gremio que abogue por ellos, no tienen la fortaleza quizás para que nadie le haga caso. Entonces, yo pienso que ya este proceso debe llegar a una discusión un poco más amplia. Es que no puede ser, y por eso digo que puede parecer contradictorio, no puede ser que estemos constantemente envueltos en discusión y en discusión para el aumento del salario de los maestros sin ver resultados en esa misma dirección en términos de calidad educativa de nuestros niños. Y eso, yo sé que a mucha gente no le gusta eso. Yo soy maestro, yo quisiera que todos los maestros cobraran miles de dólares, pero tiene que haber una reciprocidad entre lo que ustedes vengan y los que vemos. Por ejemplo, miren, por ejemplo, ayer mismo yo recibí cuatro llamadas, señores, de cuatro infelices, y aprovecho este comentario para el llamado al señor ministro. Cuatro infelices que trabajan como seguridad en la tanda extendida y otras damas que trabajan allí como conserje. Yo quiero que me digan a mí cuál ser humano, señores, puede vivir con un salario de 12 mil pesos. Y esa gente anda llamando a uno para que uno por aquí vea si existe posibilidad en algún momento de esa discusión de que a esa gente se le pueda aumentar lo que sea, no importa. Pero con 12 mil pesos no se puede vivir, señores. Entonces también esa discusión tiene que llegar, no puede ser solamente que sea para el maestro. Y cada año que se aumente el presupuesto por el tema del porcentaje viene la discusión de que queremos devorar ese 4%. Eso no puede ser posible. O sea, el sistema educativo de este país tiene que entrar en un proceso amplio de discusión. Primero, alejado de banderías políticas. Segundo, alejado de una visión de ningún ministro. Eso tiene que ser un plan a largo plazo. Pero no puede ser un plan de que de un pacto educativo, de que para entregar fondos solamente. No, 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 no. Sí lo he dicho. El sistema educativo de República Dominicana es decimonónico, es del siglo XVIII. Y cuidado, los maestros dominicanos, muchos, muchos, son cuasi escolásticos también. Y no es culpa de ellos, es que fueron formados bajo un pensamiento occidental. La creencia de que Roma y Grecia hicieron todo lo que existe en el mundo y siguen inmersos ahí todavía. Y entonces al mismo tiempo, con esas realidades que tenemos, tú tienes estudiantes, no solo con expectativas, manejando inclusive tecnología como esta del siglo XXI. Y eso hay un desbalance terrible ahí, señores. Entonces, esa discusión tiene que venir. O sea, República Dominicana no puede seguir siendo el asmerreír en cualquier prueba internacional. Y nosotros pidiendo cuarto y aumento y aumento. Y yo sé, repito, que mucha gente se va a sentir mal por lo que estoy diciendo. Y yo soy maestro, quizá yo sea la persona indicada para hacer ese, ese es mi culpa. Pero es que no puede ser que la única discusión sea para el aumento. Miren, por ejemplo, República Dominicana tiene, señores, se lo he criticado muchas veces al gremio, República Dominicana tiene uno de los calendarios más cortos que hay en toda América y el mundo, el calendario educativo. Y encima de que es corto, encima de que es corto, es la mayor interrupción que hay cada año. Porque si Pedro y yo queremos reunirnos para hablar cualquier disparate, hay que suspender la clase. Ese día, aparte de que ya es corto, ah no, vamos a coger Pedro y yo para conversar este próximo viernes. Y no. Pero hasta los padres, señores, también contribuyen a la interrupción de la sistematización educativa. Yo lo he dicho. Solo el que es maestro, solo el que conoce de pedagogía, sabe lo que significa la interrupción de la sistematización educativa por un día. Por un día, eh. Usted manda a un niño para Semana Santa y si su padre no está arriba de ellos, ese niño viene con la cabeza vacía. Que lo único que se acuerda es de un Super Nintendo. Y fíjense, por ejemplo, ahí llegamos de Semana Santa y los propios padres no mandan a los niños el lunes. Ah no, no va casi nadie hoy, no te preocupes, no vaya. Pero ¿qué te importa a ti que no vaya Juan o no vaya Pedro? Tú tienes que cumplir con el compromiso de mandar al hijo tuyo. Y Pedro que mande el de él. Porque eso le afecta a la educación de los niños. Y ahí tienes reunión en el gremio hoy y tienes que ese día de semana. Y tiene que ser una marcha el gremio hoy y hay que suspender la clase. Eso no puede ser. Toda esa discusión tiene que darse aquí, señores, en el liderazgo político y empresarial y las fuerzas vivas de este país. No puede ser. Pero miren, por ejemplo, la mayor discusión. La mayor discusión que necesita este país en materia educativa, lo he dicho, es la pregunta ¿estudiar para qué hoy? Hoy la pregunta es ¿estudiar para qué? ¿Para qué? ¿Por qué digo eso? Ah, porque todo el mundo sabe que en épocas pasadas la educación era, se ve vendido como una panacea, era el instrumento idóneo, la fuente para el desarrollo integral económico y social del ciudadano. Hoy eso no es así. La educación dominicana, el único propósito que tiene hoy es económico. Y si usted tiene que durar hoy 16 hasta 20 años formándose para usted ver si existe un espacio para usted conseguir ingresos de lo que usted aprendió y lo que el mundo líquido le está ofertando como modelo de éxito son otras cosas que le permiten hacer eso mismo, sin usted tener que durar esos 16 años, entonces esa es una discusión. Porque si Pedro Jiménez está ahí pasando trabajo con una velita, caminando 5 o 6 kilómetros a pie para llegar a su escuela y yo que lo que estoy vendiendo marihuana en el barrio le exhibo a él que yo consigo de todo sin tener que hacer eso, pues entonces yo soy un modelo de éxito en los barrios. Y si yo me pongo a hablar disparate y a poner una pista, fuma, lo saca, lo mete, lo cógelo y eso me hace millonario, Pedro va a dejar los cuadernos y va a empezar, fuma, lo saca, lo mete, lo cógelo también. Lo va a hacer. ¿Por qué? Porque él va a decir, yo digo más mala palabra que Manuel, yo tengo que perder mi tiempo en esto. Yo le voy a poner una pista también. Igual la niña, ahí está Denisa, cogiendo lucha para la UAS, pasando trabajo, para durar 15 años en ese coro, para ver si aparece un empleo que le valga la pena. Ah, pero yo que tengo menos cuerpo que Denisa, vengo y me encuero a un OnlyFan y produzco 6 mil, 7 mil dólares al mes, Denisa. No, pero no vayas a escoger ese modelo. Yo voy a dejar los cuadernos. Un ejemplo. ¿Qué se refiere a una fêmea? Un ejemplo. ¿Qué va a hacer la niña? ¿Cuál es el plan de la niña? Bueno, espérate, yo tengo mejor cuerpo que aquella, yo me voy a encuera también y voy a soltar estos cuadernos también. Entonces la discusión de este país no puede ser solamente de salario. Todo eso hay que sentarse a discutirlo, de ver cómo hoy la educación es atractiva también y puede ser más allá de un título, de un empleo, un modelo de éxito para los estudiantes, porque de lo contrario eso es lo que va a propiciar que mucha gente no pierda su tiempo en eso y empieza a grabar Denbow y empieza a decir malas palabras y empieza a sacar un OnlyFan y empieza a hacerse viral en redes sociales o grabar muchísimas porquerías para conseguir recursos. Entonces, repito, los maestros sí necesitan todo tipo de beneficios. Pero esa discusión que nada más sea de salario, eso hay que irlo frenando. Maestro. ¡Cámbio y fuera!